Yo nací en La Línea, mis padres también, uno de ellos. Mi padre nació en La Línea, mi madre nació en Tánger. Mi abuela era enfermera y trabajaba allí cuando Marruecos era protectorado español. Y es verdad que nosotros siempre hemos visto con naturalidad esto de vivir al lado de Gibraltar. Hay mucha gente que cuando cruza al otro lado parece que tiene esa sensación de que está cruzando la frontera. Para nosotros no, para nosotros casi que es una prolongación más de nuestro sitio, del sitio donde vivimos. Mi abuelo estuvo además trabajando allí en Gibraltar. Yo creo que no hay ni una sola generación en La Línea que no haya tenido un abuelo, una abuela o un familiar que no haya vivido en Gibraltar. Y es verdad también que en la propia sabiduría popular y en la experiencia de la gente más mayor de La Línea es la que nos ha contado cómo vivieron ellos o qué papel ha jugado Gibraltar en toda la historia común que tiene con La Línea. El cierre de la verja, la apertura de la verja, la Segunda Guerra Mundial, qué papel jugó Gibraltar, la Guerra Civil Española, qué papel jugó también Gibraltar. Entonces es verdad que siempre nosotros nos hemos criado como lo que somos, vecinos que comparten una historia común y que casi los lazos también han hecho que compartamos familias. Hay muchas españolas casadas con llanitos o llanitas casadas con españoles. Entonces nosotros lo hemos vivido casi siempre desde una perspectiva de total naturalidad. Nosotros yo creo que cuando hablamos de frontera o de verja no lo hablamos con ningún tono despectivo. Claro, depende también de quién sea la persona que lo está diciendo. Es verdad que nosotros siempre hemos defendido que hay y hemos trasladado que radicales los hay en Gibraltar y los hay en España. Y depende de con la intencionalidad con la que se dicen las palabras, yo creo que son, de esa manera duelen. Porque para nosotros hablar de frontera o hablar de verja yo creo que nos da igual. Como te decía, la historia de la línea, el nombre de la ciudad de la línea es la línea de la Concepción. Pero en su momento la línea se llamaba la línea de contravalación. Y era la línea de contravalación porque había dos fuertes, tanto a Poniente como a Levante, que era la línea que frenaba el ataque hacia España. Y Gibraltar siempre ha sido casi un sitio estratégico. Los primeros movimientos de gente en la línea se hace de gente de San Roque que venía a trabajar en Gibraltar. De comercios, de mercaderes y demás. Entonces es verdad que nuestra historia ha sido una historia común. Historia común porque el comercio en la línea se ha desarrollado gracias a Gibraltar. Pero también el comercio en Gibraltar se ha desarrollado gracias a España. Entonces casi que hemos ido viviendo todas las fases de lo que le ha ido ocurriendo a Gibraltar. Pues casi como un hermano, casi como cuando le pasas algo a tu hermano. Por lo tanto hemos sufrido, nos hemos alegrado de las cosas positivas. Y ahora seguimos viendo que el contencioso sobre Gibraltar sigue afectándonos a nosotros como pueblo cuando no tenemos nada que ver. Nosotros siempre decimos que cualquier decisión que se toma con respecto a Gibraltar afecta siempre a la línea. Y lo podemos demostrar. Cuando en 1969 se cerró la verja, la población censada en nuestro municipio disminuyó en un 50%. La poca industria o la mucha industria que existía en nuestra ciudad se vino abajo. Hubo familias que quedaron divididas. Muchas familias que había en la línea que tenían su trabajo en Gibraltar tuvieron que elegir entre quedarse al otro lado en Gibraltar o quedarse en la línea. En algunos casos incluso dejando a sus padres en Gibraltar y ellos en la línea porque ya estaban casados aquí o porque ya tenían hijos. Por lo tanto, han sido situaciones para los más mayores muy duras de recordar. Por lo tanto, nosotros lo que siempre hemos estado y seguimos defendiendo es que independientemente de que la cuestión sobre el contencioso no se va a solventar, en 300 años no se ha arreglado, no se va a arreglar a día de hoy, el gobierno español tiene que intentar que las decisiones que se toman sobre Gibraltar no nos afecten a nosotros. Porque al final estamos castigando a dos pueblos por ser vecinos y en este caso nosotros creemos que hemos tenido más perjuicios que beneficios por tener de vecino a Gibraltar con respecto a las políticas que desde el gobierno de España se han tenido con Gibraltar. Entendemos que el gobierno de España, y yo como española lo admitiré siempre, tenga que seguir manteniendo sus legítimas reivindicaciones sobre Gibraltar. Porque el tratado de Utrecht dejaba claro que cuando dejara el gobierno de Reino Unido de regir sobre la colonia británica, pasaría a manos de la corona de España, mencionaba el tratado. Por lo tanto, esa es una cuestión anclada en el pasado, pero que yo entiendo, como española, que tengan que mantenerse esas justas reivindicaciones. Ya luego entramos en matices, en cómo se ha afrontado ese problema por los distintos gobiernos que ha habido en España. Mi opinión, como socialista, es que el Partido Popular, siempre que llega al gobierno de España, recrudece la política hacia Gibraltar. Y en algunas ocasiones lo hace sin mirar a los ciudadanos. El último ministro socialista que tuvimos nosotros en materia de asuntos exteriores, que fue Miguel Ángel Moratino, tuvo varios logros, yo creo que hitos históricos que consiguió. Primero, potenciar el foro de diálogo. Foro en el que se pudieran sentar todos alrededor de una mesa, y sin cada uno cambiar su postura sobre la legitimidad de reivindicar Gibraltar, sí, fueran capaces de sentarse y solventar problemas que afectaban a los ciudadanos. Pongo ejemplo. Muchos trabajadores españoles se han pasado su vida trabajando en Gibraltar. Cuando estas personas han llegado a jubilar, la pensión que les ha quedado no es la misma que a un gibraltareño que ha trabajado durante tantos años. Pues esa revalorización de las pensiones se puso sobre la mesa del foro de diálogo y se buscaron soluciones. O cómo se podía tratar los residuos de Gibraltar. O cuántas líneas de teléfono necesitaba Gibraltar. O el uso conjunto del aeropuerto. Era un espacio de diálogo en el que, a veces con mucha crudeza, y otras veces con cierta determinación por parte de los distintos dirigentes políticos, se llegaban a solventar problemas. Pero en el caso del Partido Popular, cada vez que llega al gobierno, intenta de nuevo casi acaparar ese sentimiento soberanista de que nosotros no queremos a España como la quieren ellos. Y yo creo que eso es un error. Nosotros siempre hemos fomentado el diálogo y el poder llegar a acuerdos. En mi caso como alcaldesa de la línea, yo siempre digo que yo no voy a jugar el papel de ministra de Asuntos Exteriores. Yo quiero seguir manteniendo el papel de buena vecina con los que son mis vecinos. Y el ser buena vecina no significa decirle a todos que sí. Significa que cuando ambos tengamos un problema, tengamos la capacidad de sentarnos y dialogar para buscar una solución. Aunque lo que yo te diga no te guste, o aunque lo que tú me estés diciendo a mí tampoco. Pero tengamos esa capacidad de dejar a un lado los problemas sobre la litigiosidad de Gibraltar y seamos capaces de solventar problemas que afectan verdaderamente a los ciudadanos. A los ciudadanos les afecta que las pensiones allí puedan ser similares a las que cobran los gibraltareños, que se generen oportunidades de trabajo y que puedan ellos acceder a ellas, que se tenga igual trato con los trabajadores gibraltareños que con ellos. Y sobre todo, que no se vea Gibraltar como un problema, que se vea Gibraltar como una oportunidad. En todo este tiempo que yo soy alcaldesa, una de las cosas que tuvimos claras desde el principio era crear una concejalía de asuntos para Gibraltar. Hasta ahora no se había creado nunca en la historia de la ciudad. Pero entendíamos que Gibraltar jugaba un papel tan importante dentro de nuestras relaciones. Y además el anterior alcalde había deteriorado tanto las relaciones con Gibraltar cuando quiso instaurar un peaje de acceso a Gibraltar. Todo el que saliera de Gibraltar tenía que pagar por entrar en España. Y eso había deteriorado tanto las relaciones entre ambos pueblos que nosotros entendíamos que era necesario poder crear una concejalía en la que se potenciaran aún más las relaciones. ¿Potenciarlas cómo? Con lo que suelen hacer los pueblos vecinos, que en este caso lo hace Gibraltar con la línea. Con que se pudieran crear acuerdos de convivencia entre niños de ambos lados de la verja. Con que el bilingüismo, algo que se pone tanto de moda. Nosotros tenemos la gran oportunidad de tener Gibraltar al lado y que pudiéramos hacer intercambios escolares. Con que en materia deportiva pudiéramos hacer intercambios también conjuntos. Con que artistas linenses pudieran exponer sus obras en Gibraltar y que artistas gibraltareños pudieran exponerla en la línea. En definitiva, que nos tratemos con naturalidad y que potenciemos aún más la parte que tenemos en común. Yo mantengo muy buena relación con el ministro principal, con Fabián Picardo y siempre decimos que de lo que nos separa no hablamos. Porque para eso ya están otros. Mi papel en este caso como alcaldesa de la línea siempre es intentar llegar a acuerdos. Pero es cierto, y a la historia me remito, que la postura que ha mantenido el PP con respecto a la que ha mantenido el Partido Socialista se ha diferenciado mucho cuando se pone encima de la mesa el tema de Gibraltar. Los linenses además tenemos una particular percepción del problema con Gibraltar. Yo siempre he mantenido y mantengo que de la línea hacia afuera nadie nos entiende. Nadie es capaz de entender la convivencia de dos pueblos que a mí no me gusta decir que estamos condenados a entendernos. Yo creo que estamos destinados a entendernos. Yo creo que eso del destino es algo más positivo. Por lo tanto, nosotros estamos destinados a entendernos. Y en ese destino común que comparten dos pueblos, como son el ribaltareño y el linense, yo creo que nosotros tenemos que ir casi que sembrando o poniendo la semilla para que las generaciones futuras sean generaciones en las que el diálogo, el entender las posturas sin radicalizarse y el ser generoso entre ambas partes sea lo que predomine. Porque nos podemos encontrar con una generación que no entienda el conflicto de Gibraltar porque no conoce el pasado. Y puede pasar a ambos lados de la verja. Entonces yo creo que los políticos de aquel lado y los políticos de este lado estamos obligados a poner todo nuestro empeño a que independientemente de las cuestiones del Estado y del Gobierno de España, con Reino Unido o con Gibraltar, en el día a día, tengamos esa capacidad de empatizar uno con el otro y ver la realidad que nos rodea y que los más jóvenes en el futuro pues casi que recojan ese testigo para que nunca se pierda la convivencia, la buena convivencia entre ambos pueblos. ¿Ya está? Vale, ¿no? Ha, 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 ha.